El ciudadano Rubén Enrique Azueta Costa Muy bien, ciudadano Rubén Enrique Azueta Costa Tiene usted hasta tres minutos para presentarse Y exponer las razones que justifican su idoneidad para el cargo Muchas gracias Muy buenas tardes, señores diputados Mi nombre es Rubén Enrique Azueta Costa Y como aspirante a ocupar el cargo de titular El órgano interno del Tribunal de Justicia Administrativa Vengo a hacer la siguiente exposición de motivos Voy a empezar hablando de la conciencia y la responsabilidad del servidor público Básicamente, los órganos internos de control Y en particular, el del Tribunal de Justicia Administrativa Están regulados bajo un marco normativo Si bien nosotros podemos hacer énfasis en el Código de Justicia Administrativa En el artículo 250 Habla que el órgano interno goza de una autonomía técnica Que sirve para poder desempeñar los elementos de fiscalización Vigilancia y control de manejo en los recursos Pero sobre todo en el desempeño de los mismos ¿Qué significa esto? Un servidor, además de tener la licenciatura en contaduría pública La maestría en administración pública Y la maestría en gerencia administrativa Ha desempeñado el cargo de director de evaluación del desempeño En el gobierno del estado de Quintana Roo Ese título me permitió obtener la experiencia Para la fiscalización de los recursos Pero sobre todo para vigilar Cómo es el desempeño de los mismos El Tribunal de Justicia Administrativa En su estructura orgánica Presenta diferentes unidades responsables Que deben de llevar a cabo cabalmente Cada una de sus actividades Es decir, todas las unidades responsables Deben de cumplir con metas y objetivos ¿Por qué? Estamos hablando de uso de recursos públicos Pero sobre todo Se están esperando resultados Que pueda haber la ciudadanía Y que pueda identificar como favorables En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa Debemos de ubicar Que forma parte del sistema estatal anticorrupción Es decir, forma parte del órgano de gobierno De la Secretaría Ejecutiva Junto con el Comité de Participación Ciudadana La Secretaría de la Contraloría La Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción El Poder Judicial El Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo Y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo El órgano interno de control Del Tribunal de Justicia Administrativa Tiene una tarea muy importante Porque no solo es el encargado De la fiscalización y vigilancia Sino también tiene que vigilar El cumplimiento del marco normativo En materia administrativa Que le corresponde Además, debe de contar Con un proceso Que le permita cumplir Los objetivos propios del órgano interno Es decir, debe llevar a cabo Actividades de investigación Substanciadoras y resolutorias Básicamente El Tribunal de Justicia Administrativa Se rige por diferentes marcos normativos Incluyendo el reglamento interior Para el caso que aplica Tiene 20 segundos Del titular del órgano interno de control Todas las actividades se reflejan En su artículo 144 La importancia De esta titularidad Radica en la conciencia En que se debe de aplicar El marco normativo Sin importar La unidad responsable Sobre la que se aplica Es cuanto Muchísimas gracias Compañeros, compañeros diputados ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Le agradecemos mucho Al licenciado Rubén Muchísima suerte